Muy buenas noches amigos del Club Torres Santiago, su canal en Youtube y Facebook. Hoy continuando con el análisis de las partidas del campeonato mundial entre Jan Nepomiachi de Rusia y Ding Liren de China. En esta partida Jan Nepomiachi de Rusia que iba arriba en el marcador un punto, llevaba las piezas blancas en esta partida e inició con una apertura española y se llega a esta posición en donde le toca jugar a la blanca. Esta es la situación clave de la partida. Si Nepo hubiera hecho al fin por torre, no solamente gana la calidad, perdón, este peón no está aquí, está acá. No solamente gana la calidad, sino que obtiene según los módulos una gran ventaja que la puede llevar al triunfo en pocas jugadas. Sin embargo, él quizás no quiso arriesgar y jugó a la simplificación. Liquidó la partida y se conformó con el empate como vamos a ver a continuación. En vez de comerse la torre, cambió el alfil, alfil por alfil, a lo que vino caballo por alfil. Y ante esta situación entonces realiza el movimiento caballo F5, con lo que está creando una horquilla en D6, ataca la torre y la otra torre. Con lo que está creando una gran ventaja. Con lo que entonces Dyn avanza el peón y bloquea la acción del alfil en esa casilla. Ahora el caballo no puede ir ahí porque lo pierde. Nepo entonces ataca la torre. La torre viene jugada, defensa activa. Va a atacar y a defenderse. Se defiende del ataque de la dama y ahora ataca el peón. La dama ataca la torre nuevamente. Y el negro lo defiende. Hasta aquí todo anda bien. Con este movimiento, ahora se están atacando esos peones y se van a caer. Al verse en esa situación, entonces busca la manera de poner sus caballos en acción. Y ya agarra ese caballo que es de velocidad lenta, lo va a tratar de llevar hacia el centro del tablero. Nepo sigue con su plan de simplificación. Dama por peón. Dama por dama. Torre por peón. Alfil B2. Torre B3. Alfil por peón. Torre B5. Aquí está provocando un cambio de torres. Sin embargo, cambiar las torres aquí sería un gravísimo error. Porque cualquiera de los dos, si se cambia torre por torres, cualquiera de esos dos peones se unen y los peones pasados van a ganar en el final. Por tal razón, seguimos con el plan de simplificación. Torre A5. Torre por peón. Torre por peón. Torre por torres. Torre por torres. A4. Torre A4. Aquí se está llegando a una situación en donde se está atacando el caballo. y el caballo prácticamente no tiene salida a donde lo mueva lo va a perder por tal razón entonces Dean se encuentra un recurso que es el siguiente caballo de 4 bloquea y ataca el caballo ataca el alfil por tal razón el alfil tiene que capturar y a peón por alfil viene torre por peón y las negras con este movimiento ya la partida es unas tablas muertas y aquí no se puede hacer más nada a pesar de que las blancas tienen un peón de ventaja la partida continuó un par de jugadas más dieron vuelta por allá vuelta por acá pero ya la oportunidad que tenía Nepo de ganar la partida era capturando la calidad y no lo hizo prefirió llegar a este final con un peón de ventaja que prácticamente es tabla a llegar a un medio juego con una calidad arriba que le puede dar ventaja ganadora ganadora e inclusive ampliar el marcador entonces aquí fue donde se llegó a esta partida y espero que les haya gustado el análisis y nos vemos en la próxima ronda si les gustó el video apóyennos con un like suscríbanse al canal compártanlo con sus amigos y sobre todo activen la campanita de notificaciones hasta luego y nos vemos en una próxima partida gracias por ver el video